Odio lo que tengo Le temo a lo que siento Odio estarlo contento Mientras sé que están mintiendo No quiero escucharlos más No voy a adorarlos Prefiero suicidarme Por una vida es claricente No quiero verte más No quiero reglas No quiero bienestar No me interesa Tengo poco en qué pensar Que poco me han dejado Estoy cansado de fingir Que nunca me han dañado Odio tener que decir Que no puedo Hoy es tiempo de empezar A escupirle al miedo No quiero verte más No quiero reglas No quiero bienestar No me interesa No quiero protesters No quieroes No me interesa No quieroorar No voy Siri No quiero estar Odio tener que decir que no puedo Hoy es tiempo de empezar a escupirle al miedo No quiero verte más, no quiero arreglar No quiero bien estar, no me interesa